No hay policías de atrás Bueno pues Aquí venimos Por acá por la Elías O la Ruiz Cortines Aquí se quita de la línea Pues ahorita Pues es de noche Quería grabarles de noche Aquí todo esto Pues ya está muy solo Ahorita en la noche Ya no hay tanto Movimiento como antes Perdónenme el movimiento ese Pero si está muy solo todo Toda esta área Antes había mucho movimiento Ahí está la entrada A Estados Unidos Está cerrado ahorita Está aquí es la Pues la Ruiz Cortines O la Elías Aquí es donde se hacen Las famosas fiestas De De mayo Fiestas patrias Ahorita es domingo Son como las ¿Cómo son? Son como las 6 o 7 De la noche Así está ahorita aquí Nogales Sonora Son las 7 7 de la noche Y pues ahorita Para cruzar Estados Unidos Pues si hay mucha cola De todos los que vinieron El fin de semana Para acá Para Nogales Nogales Sonora Sonora Aquí vamos a subir El puente Puente de la avenida López Mateos Y así está la cola La línea Para cruzar Para Estados Unidos Voy a ir Allá para el centro Y voy a grabar Un poquito Allá en la línea Y así está la cola Y así está la cola Está la cola Y así está la cola López Mateos